Vale, vale, vale Andame, ahí ¿Van a jugar el tío? Vamos a Luz Squartz El Machine vs Lucario Nuestro buen amigo Paul Ahí tirando ya con su Lucario De hecho, en este torneo parece que jugó más Pokémon Trainer Y ahora para el Topocho, esto no es su Lucario De hecho, tiró Pokémon Trainer igual la primera de su Topocho Así que esta es la segunda pelea que tira Lucario el día de hoy Es verdad que la pelea contra Zapp fue off-stream No la hemos visto acá Así que no sabemos nada Este matchup no sé cómo será Igual siento que Que Rob puede mantener la presión a distancia Más o menos tranquilo considerando que O sea, el Jair en sí para el Aurefer Así que no es tanto cacho para Rob en esta matchup Ah, wow Pero solamente en el sentido de que si Lucario juega Campy Debería ganar Rob Pero siento que a Lucario lo hicieron más rápido en el aire Bueno, casi todos los monos Pero siento que Lucario está como más rápido No sé si es un placebo Pero... Se nota mejor Sí, lo siento como más dinámico en el aire Y vi que casi todo lo que lo hice al inicio Fue en base a Helios a presión al Q2 Los cross-ups con el NER Veo que a Mark le gusta harto el 6B Sabe que es un ataque de Machines Es un ataque... Esa es la lavadora, po' La lavadora, po' No, así que Muflaron increíblemente en el 6B Que hasta el juego entre... ¡Oh! No tiene daño Me cayó completamente con el Jair ahí Es que... El suelo a lo mejor tiene esa propiedad Lo mejor No sé si es el suelo o por el daño que genera la Aura Esfera Porque... Parece que si supera como un 9% el daño Atraviesa cualquier Rekiro Le pescó bastante bien... Nos falta un poquito para matar ¡Uy! ¡Oh! ¡Snipe! ¡Snipe! ¡Uy! ¡Uy! Vamos a decir Alcanzate aquí a rapidito para... Estirar con ese Down Smash Si me equivoco es el más rápido Rafa ¡Claro! No sé si ese huele para Smash Pero para... Esa situación... Yo lo digo que puedo decir de Mark en este momento Que es un Machin O sea... Ese fue un... Down Smash así de... ¡Machin! Volviendo ya... ¡Uy! Ahí igual... NF Polo... Bien... Está bien pareja Está parecita... Ehm... Como que igual... Apañar el momentum Machin en esta situación Porque... De repente veo que el Polo está así como... Manteniendo la presión constantemente Y en el momento en que... Juegan como la media distancia Marquina que más saca ventaja Aunque ese Down Tite ahí Para repeler a Lucario de encima Igual fue bueno para... Es que el Down Tite sí También es buena conversión para Rafa Entonces... Herramientas corta distancia Tiene de todas maneras ¡Uy! 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 Aquí Astro... Preguntando con qué le toca Voy vuelvo ¡Uy! En este Polo ¡Lo saca! ¡Lo saca! Ahí le tira al Jairo ¡Uy! Buen parque Aunque no... El escudo le iba a matar ¡Mamahuevos! ¡Ganó 2-0! ¡Exacto! ¡2-1! ¡Mamahuevos! ¡Ganó 2-0! Ahora... Volviendo un poco más... ¡Uy! ¡Los! ¡Los! ¡Están los altos! Ehh... ¡Marca ahí! ¡Oh! ¡Se mató! Ya... Astro jugó contra nul ¿Seguro? Nul Bonk Perdón que están teniendo peleas, pero... Crest contra Wolo ¡Están jugando! Ya... Y... Bonk contra Roco Ahí tirando las pelas de Rafa que te maté Estamos corriendo en este momento y vemos que Mark está teniendo un ventaja bastante notable o si Se piola, piola, sin Lucario Si, olvidé de ese pequeño detalle que... Uy, alcanza a pescar el Sniper Uy, el Sniper casi fue Sniper Uy, uy El Jairo travieso ahí Uy, el Roll Le dejó un Roll en el Yoko Excelente, saliendo... Un Machín Yo creo que Polo lo va a cambiar a Pokémon Trainer No, no va a cambiar a Pokémon Trainer Ok, a ver, estudiamos las expresiones de Polo en este momento Míralo, míralo fijamente Yo creo que va a tirar Ren Ninja Entonces sí No sé, esa es una cara de... Es que lo que pasa es que igual Ren Ninja conviene bien a ese personaje Ah, o sea, sí No sé, en general yo creo que lo puede frenar constantemente en el Roll Pero... Otra manera que Polo está practicando es Roy Estás bien Oh, Spoilio Roy No sé si lo veremos hoy día No Casi Dijo que iba a tirar Pokémon Trainer Y tira Pokémon Trainer El Mind Game de Polo No va a ser el Mind Game de Polo No sé cómo caímos en eso, Yori No sé, fue muy complicado Sí Polo es predecible Como que sabe guardar bien sus capas Claro 3, 2, 1 Go Y se nos pegó Se nos pegó Se nos pegó Así que... Bueno, la pelea de ustedes la pueden ir relatando mientras nosotros estamos esperando que se nos despegue el computador Un poco más rele Ahí está Bueno, eh... Tuvimos unas fallas técnicas por ahí Pero... Realmente nunca nos había pasado Pero volviendo un poco más el match Eh... Uy, tiene harta ventaja Man, a pesar de todo No Como que le llegó y le agarró bastante rápido y... Uy, estuvo a punto de sacar el stock ahí ¿Habrá sido el apagada de tele? Oye, eh... No sé si es que el... El Side-D sería así como para cubrir en el regular getup Oye... Que... Que... Interesantemente como... Los ataques que son multi-hit generalmente tienen como un 50% de pegar Porque... Tiene como un frame que funciona, otro que no, otro que sí, que no Entonces... No sé si es que el Side-D es como un... Que está constante O que son harto chiquitito Son harto chiquitito Harto chiquitito Te lo podís comprobar porque si te pega una vez el escudo Y se suelta tu escudo y te pega Es porque son harto chiquitito Cuando se mantienen Es como el... Paid de Sonic El Paid de Sonic, un ejemplo... Es uno solo No, claro, pero es que igual los jumps de tu... Uy... Estaban un poco más alto, entonces... Yo creo que... Ya estaba GG con Centro 40 Es que claro, igual piensan algunos multi-hit como el de Fox Cuando te mantienen el escudo no te podías salir tampoco Claro O sea, te podías salir con la cuestión de que sea un hit Un cachete de sobra Claro Pero en este caso... Es una apuesta bastante interesante como hace Side-D ahí en la orilla Y en este momento Polo está... Tiene que quitar el stack lo más rápido posible para... Que no se acumule tanto el daño Porque ya lleva una... Ventaja considerable, ¿sabes decir? Sí, ya podría decir que... Esto ya lleva una mitad de stacks Más de una mitad de stacks Sí Uy... Uy... Bien ahí de... En este Polo Fíjate que ese ataque... Si era alto para cubrir casi todas las... Las opciones generales ¿El Downer? No, el... El... El F Smash porque si te queda una distancia más o menos lejano no llegan los... Que te ataca Ah... Entonces con eso puede cubrir el roll también Puede cubrir el... El salto a veces El salto a veces pero un poquito más complicado Pero... Pero podría... Podría... No sé si es que llegará hasta abajo... No creo Hasta abajo soy yo... ¿Tú crees? Hasta abajo soy yo... Ah... 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 Ay... Cache que... Está... Machiendo rápidamente de esos Downer y quería hacer el... Clásico Funghack que tenía en el Smash 4 Uy... Le pescó... Con el salto de Charizard... No... Este yo creo que debería ser el Stocks... No... No... Murió... Está gordito... ¡Uy! Muy... Bien de Mark Sí... Eso fue lo... Lo más... Lo más... Lo más óptimo como dirán por ahí... Gente que ya no está con nosotros... ¿Quién? Gran Jemot... Ah... Perdón... Sí... Que le decíamos en medio del... Óptimo... En este momento... Ehm... Está como que están de entrar un poco polo... Ahora que está agarrando como un poquito más de momento... Manteniendo de la esquina pero... Ehm... Siento que está como tratando de cubrir... Opciones más o menos en base a Ritz... En vez de ver bien que está haciendo un momento... Porque... Cuando uno puede estar como acorralado... Tiende a... ¡Uy! A rinconarse solo... Así que tiene pobres movimientos... A ver... Pero se recuperó... Se recuperó... Nosotros somos inspectores... Sí... No estamos al... Al nivel... De machín que esta marca... Ahora... Un rub en la esquina... Un rub más o menos peligrosito... Debe ser que debe ser safe... Sí... De hecho... Como que... Cachó que... Podía meter un poquito más de presión con el Jairo... Pero... Tuvo la idea como muy tarde... Como que vi que la quería hacer... Pero estaba como medio justita en la esquina... Y tal... Espérate... ¿Cómo le hizo...? Ah... Interesante... Hice que el... Como que... Se llamaba que el latiguito... Así que... Uy... Están como... Bastante... Parejas situaciones... Está muy peligroso... Uy... ¿Qué pasó? No... Estuvo a nada de morir... Faltó como... 2% casi... Oh... Esa también estuve a punto de aguantarla... Pero... Fue... Fue una buena apertura... Como que... Sabía que Mark iba a tratar de hacer algo en la izquierda... No hermano... Yo puedo decir que asaltaron al Mark... Y aquí... El polo se mandó la panza a saltar... Sí... Ahí se la jugó completamente... Igualando... El puntaje... En este set... En este... No... Con C... Set... No ses... Quiero... Queremos aclarar... Que no ses... No, no, no ses... O ya no tenemos ses... Yo soy ses... Ah, verdad... Pero no está el ses... Pero no está el ses con el... Con el... Con el... Pa' abajo... Ah, ya, ya... Eres como el ses... Te voy a decir ses... Sí, bueno... Eres ses... Ses... Pero aclarar de que yo soy ses... Dark ses... Lo peor es que yo soy dark ses... Pero juego en... No, pues es... En el ses blanco, po... Y el otro es dark ses, po... Sí, po... Es que el otro es dark ses... Sí, po... Ah, me confundí... Pero volvemos a la misma etapa... ¿En el tercero? Ya... Ah, perdí el tercero... Casi... Primera persona que veo que... Dice su resultado cuando tanto más lo pierdo... No, es que... Es que... Es que es de esos jugadores que... Como que... Se alegra jugando... Como que descubre a... Esa mentalidad bonita que me gusta... Esa como... Ya, pero volvamos acá... Volvamos acá... Volvamos acá... Eh... Bueno... Macho un poco parejo... Eh... Porcentajes casi similares... Aquí... Se igualaron prácticamente... No... No... Ahora... Cambia... Ah... Ahí, Vizor... Vale, nomás... Eh... 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 Aquí... Mark... Cubriéndole la orilla... Uy... Él alcanzó a pegar... Justito... A Last V... Al Side V... De... De Rob... Eh... Como dato anecdótico... A... Poco le gustan mucho los Pokémones... O sea... Me acabo de dar cuenta... Como juega a puros Pokémones... Si... No es igual... En cuanto a que encuentra el mundo... Que sea como... Entretenido de jugar... No es jugarlo... De hecho Fox parece un Pokémon... Cuando lo ocupaba... De hecho... Eso es lo que me parece... Como... Ah... ¿Pero qué puede decirlo? ¿Ah? Ryan Maso... O... Era entrenador... Era entrenador... Mamahueo... Ahí... Pasando... Invicto prácticamente... Por su bracket... Invicto... Pero... Pero... Invicto... Se mató... Uy... Se mató... O... No le quedan... Que Sans... Que saque Sass... 3... Contra Slash... Eh... Uy... Buen parry de ahí... De NF Polo... Pensé que le tiras para arriba... Así para combiar... Pero... Lo tiró para adelante... Para seguir... Presionando... En la orilla... Creo que ahí está... Como la ventaja de NF... Uy... Buen cambio de Pokémon... Ahí... Le hizo la Bayonetta... Que... En el frame 0... Sale... No le pueden pegar... Frame 1... Eh... 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 Complicada situación... Si para... Para Mark... Porque de verdad... Creo que Pollo... Todo el rato... Lo tenía en la orilla... Ha ganado... Ahora... Recién con esta car... Uy... Uy... Sniper... Le pesca bastante bien... Ahí el... El... El latigazo... Que quería pegar... Creo que le comía el salto... Y por eso... Tuvo que cambiar... Claro... Ahora... Veamos como... Logra recuperar... Porque... Le cuesta mucho... Aterrizar... Más que nada... Grandecidito... Se mueve lento... Y de gordito... O sea... Vimos que puede aguantar... Golpes bastante poderosos... Pero... Pero... También recibe harto... Claro... Una por otra... Claro... Ojo por ojo... 5x6... 6x6... 6x7... 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 Ojo... Ojo... Jajajajaja... Fue muy improvisada... No... No... No gaché... No es súper suerte... Yo... Quiero agarrar al Jair ahí... Hay... Toda ganada de... De pegarle ese... Eso es más para... Mixar al recorri... Esa cosa es muy peligrosa como lo hicieron De hecho no, creo que lo había matado pero lo dejaron en muy mala posición Uy, le pegó de nuevo al 6B El colazo del pueblo Uy, escuché un Wolf ¿Cómo que enloqueciste con eso? Uy, Sniper Uy, está a punto de decir que le estaba costando matar pero... Él lo mató en 200, le costaba matar Pero fue como bien curioso, fue bien lente ese kill Tenemos presión entre... Uy, está apuntito de pegar el switch El huascazo, porque casi le pega el huascazo con la huasca Es como súper chiquitita la puntita que tiene para el... Igual tiene bastantes setups como para matar tempranito Claro No, pero te pega y... Y te pega el huascazo, porque... Te manda a costar tantito No te da opción Uy, Spike Uy Alcanzó a hacer Ledot justo cuando más lo necesitaba Ya tenemos nuevamente... No, mentira, ya no es... Ahora está el pole que está... Ohhhh Tremendito Se tira como el huascazo el... El ibis Sí, como que... Sí, como que... Pega el huasca y se acuesta así como... ¡Pah! Huatazo Eso me da... El huatazo No sé si... No sé si... No sé si... No sé si vamos a la misma No sé... No sé si vamos a la misma No sé... Vamos a la misma o no? Sí, me dicen que sí No espoilean que sí, van a la misma No sé si se mantiene el furro se mantiene con... ¿Como Pokémon Trainer? ¿O cambia a algún otro Pokémon? No, me parece que sí Juega con Greninja, juega con Pokémon Trainer, juega con Locario Me falta Jiggly Mildo acá O sea, de hecho los Pikachu también, nunca los he visto acá No, pero antes tenía un Pikachu ¡Hace años! ¡Manzas Tiempan! ¡Manzas Tiempan! ¿Qué otra cosa, Locari? ¿Te acuerdas? ¿Hay de Midi Ninja? Sí, porque... Sí, se me acuerdo Gratos recuerdos Sí, en una de esas va a ser el regreso algún día, quién sabe Pero aquí ya empezamos con los combitos ¡Uy! Bueno, no sé qué pasó ahí Creo que quiero hacer el Lapper con el... Con el macro del... ¿Cómo se llama esto? Del aero... Con el X del anime un tiempo ¡Claro! Bueno, ahí está acostumbrado a saltar con el X pero bastante en el X O sea que... Ahora que me acuerdo he visto repoco el Squat de esta Machap Y siempre veo que el Polo está empezando con él No sé si... No sé si por qué quiere... Empezar rápidamente con algún combo pero... De todas maneras no lo he visto ni en el X de nuestro Bueno, igual me he dado cuenta que con el Squat le costaba entrar... Al menos a Rob le ha costado entrarle Claro Es que... ¡Uy! Lo mata, lo mata ¡Uy! Bueno ahí de Mark Se escapó del... Segundo Hit del Artist ¡Claro! ¡Uy! ¡Uy! No sé... A ver... A ver... A ver... ¡Uy! ¡Maripo! Están los dos en porcentajes muy... Muy críticos en este momento Le pegó el Racker necesario para... Sacar... Esa... Tal del gordito... Ya de esa... Ahora con Spartan no sé cómo... Cómo ir a sacar el... De esta... Generalmente lo veo como con un Backthrow... De revocacionalmente o... O con Gimpers Pero aquí claro... Ya sacamos al Ibizor... Que le tiene un poquitito más segura... Porque... La... La ventaja de Ibizor es que puede sacar... Eh... Hartos... Hartos kills a partir de situaciones de neutral con la gente... Claro... Entonces un poquito más tranquilo en caso de que está como... Bajo presión... Y... Y... Necesita jugar como la... Más... Más neutral con los puentes... Uy yo creo que un Fer le habría... Le habría pegado a través del escudo... Está bien chiquito... Si... Pero prefiero un Watazo... Que el Watazo no mataba... Si... Bueno claro... Ahí podemos ver que el Fer no... No era suficiente... Cambia a Charizard... Si quiere pegarle con... Ay... Que lo ha llegado a matar... Perfecto... Ay... Ahí está de nuevo... Veamos cuánto rato dura ese... Ese squad... No es que... Sabes... Eh... Estás tratando de hacerlo siempre... Apenas Marques está en cero... Porque igual... Eh... Bastante susceptible a ser combeado... Es de los monos favoritos en Twitter... Para... Exigir combos... Claro... Pero más o menos a estas alturas... Si... Así es... Ahí tenemos ya... Ahí tenemos ya... Al Day Visor... Cuando ya se pasa de la... Quizás algunas ventanas de combos que tenéis pensados... Cada vez que veo un Nerf... Pienso que va a tirar el... El latigazo... Porque... Claro... He visto muchos por ahí... Al Day Visor que llegan y hacen como ner a... A Guascaso... Ahí... Si muere... Si no... Tira... Uy... Se está columpiendo... Se está columpiendo... Si... Es un payaso de circo... ¿Ves? Él es de circo... El polo... El acrobata... Cuando no es payaso en el circo... Es acrobata... Lo que estamos viendo... Eh... Es que... Se tira el trampolín con el guatazo... Y... Y se columpia con él... Si... Si un... Es cirquero... Es del circo... Ah... Un payaso... Un payaso... Un payaso... Y... Me parece que... Ahí... Encontramos la... La lógica... La razón de todo... Uy... Spike... Uy... Esa estaba ya... Había gastado todos los recursos... No le quedaba más que la pi... Y... Cazó... 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 Ese... Si... Es que... Bueno... Me va a girar a tener un rango infinito... Yo... Yo creo que el Spike con más rango del juego... Si... De hecho... De hecho... Siempre trata de bailar el Laylat... A un trainer... Solamente por el miedo al... Eso con... A través de la tapa... Y ahora... Porque el Laylat... También... Aunque igual... Es que he hecho alguna mecha... Que eso es como... Más entretenida... Uy... Trato de... Parece que quería tratar de... Estar... O sea... Un... Teca... Claro... Uy... Excelente... Uy... Llegué... Llegué... Me ríe... Como que se fuerza... Harto corriendo... Como... Está gordito... Se van a hacer... De otro lado... Pero el diario de la esquina... Oye... Yo... Hacía que era Me Smash... Si... No... Es que estaba viendo... Que el polo... Me echa bastante bien... Entonces... Fue un poquito difícil pegar... Ooooo... Se cagó el manzo... Eso fue un guatazo... Jajaja... Fue un guatazo... Jajaja... No tenía ni idea... De que podía llegar a esa altura... Y le calza perfecta... Porque no le llegó... Él es más tampoco... No... Más... No lo mata... Pero... Oh... Le tira el pollo... Jajaja... Un feo... Oh... No... Ya había... Quiere que... Uy... Le pegó la vez... Macho... Un payaso... Jajaja... Jajaja... No... Cachai que... Irónicamente... Entre los tres Pokémon... Charizard es el que tiene... El backdoor más débil... Si... Si... El... 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 ¿Cuál es mi nombre? Recuerdo que dijiste que te llamaba Sans Undertale... El... 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 Gracias.